Este fin de semana la Universidad de Nariño a través del Centro de Idiomas y la Institución Educativa Municipal Nomás Superior de Pasto firmaron un nuevo convenio para fomentar el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de diferentes grados de este plantel educativo logrando de esta manera que niños, niñas y jóvenes de Pasto fortalezcan sus conocimientos con estándares de buena calidad en el idioma extranjero. La Universidad de Nariño dentro de esa política de internacionalización y también de buscar el progreso de los diferentes estudiantes en los diversos niveles ha establecido este convenio con la Normal Nacional de Pasto, Normal de Varones de Pasto, fruto de esta solicitud que ellos han formulado para que el Centro de Idiomas, profesorado del Centro de Idiomas, venga a dictar los cursos de idioma extranjero los días sábados. Entonces ya han presentado el agradecimiento y desde luego la felicitación al doctor Carlos Solarte Portilla por este impulso que ha brindado para que la juventud estudie este idioma tan necesario en la actualidad. Para el rector de la Normal Superior José Coral Azaín, este es un logro muy significativo para fomentar la calidad educativa de las poblaciones vulnerables de Pasto, logrando mejorar el idioma extranjero tan fundamental en esta nueva era de conocimiento. A partir de este sábado iniciamos un trabajo en la preparación de la formación del idioma inglés con el Centro de Idiomas de la Universidad de Nariño mediante un convenio que tiene la escuela normal. Son 280 estudiantes de diferentes niveles, tanto de básica primaria como de básica secundaria y educación media. Es muy gratificante saber que estos niños van a poder capacitarse con una buena calidad en la Universidad de Nariño. Queremos primero agradecer al señor rector, doctor Carlos Solarte, al doctor Armando Ágreda, director del Centro de Idiomas, por ese espacio que nos está brindando a la Escuela Normal Superior de Pasto en la formación de un idioma que es básico hoy en el mundo, el idioma inglés. Los padres de los beneficiarios de este convenio institucional se sintieron complacidos por este apoyo que repercutirá en una mejor formación para los nuevos retos de la sociedad. Pues con gran agrado, ya que nuestros hijos van a entrar a formarse académicamente en el área de inglés. Hemos visto la necesidad que ellos tienen. El mundo académico hoy en día nos ha hecho entender que el inglés es una segunda lengua necesaria para ellos, que debemos preparar a nuestros hijos para las pruebas de estado, para que ellos cuando salgan de aquí de nuestra institución, ellos puedan salir a las universidades, hacer un buen inglés y tener una gran eficiencia.